Will Smith es una de esas celebridades eternas. Tiene tantos éxitos en su carrera que ya hasta perdí la cuenta y es bastante complicado nombrarlos todos. Y se ha encargado de hacer un poco de todo. Ha trabajado en televisión, cine, música y últimamente incluso en YouTube, en donde al momento de esta grabación tiene más de 7 millones de suscriptores y hace vlogs super chistosos. Como les dije, el hombre ha hecho de todo y es considerado el actor más poderoso de Hollywood en este momento. Al momento de esta grabación Will tiene 51 años, algo que sé que es muy difícil de creer porque realmente se ve muy joven. Will tiene tres hijos en total, Jaden y Willow con su actual esposa Jada Pinkett Smith y Trey Smith quien fue producto de la relación entre él y su primera esposa Sherry Zampino. Y wow, lo maduros que son todos. Jaden, Willow y Trey se quieren y se llevan increíble y Will su ex esposa y Jada también. Así es que todos son una hermosa y gran familia, considerada una de las más bonitas del medio y obviamente con todo eso los Smith también tienen un lugar hermoso y gigante al que llaman hogar. Y justo ese hogar con su propio código postal, un estudio de grabación, varias canchas deportivas y un pequeño lago más otras propiedades de los Smith es lo que van a ver en este video. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y como ya se dieron cuenta, este es otro house tour. Y en esta ocasión haremos un recorrido por la hermosa mansión de Will Smith. También veremos la que fue su casa de vacaciones en Hawái y su increíble casa rodante. Espero que el video les guste. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También compartan el video y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Ahora sí, empecemos con este house tour que fue posible gracias a nuestros patrocinadores Adam and Eve. Como saben, Will y su esposa Jada tienen éxito porque siempre han sido una pareja muy trabajadora. Y actualmente Will tiene casi 40 millones de seguidores en Instagram, mientras que Jada tiene casi 10 millones. Ambos han usado la plataforma para compartir escenas de su vida en donde podemos ver su casa. Así es que si lo siguen, seguramente tienen una idea de cómo se ve este lugar. Además, Jada graba su show Red Table Talk justo en esta casa. Por supuesto, cuando dos actores de Hollywood crean un matrimonio duradero y una asociación sólida, también combinan su riqueza. Eso fue lo que Will y Jada hicieron y con un patrimonio neto combinado que se estima en alrededor de 320 millones de dólares, por supuesto que pueden comprar una mansión. O cinco. La pareja ha invertido en más de una propiedad a lo largo de los años, incluida una casa de vacaciones en Hawái. Y como saben, Will incluso tiene su propia casa rodante épica y gigante en donde vive cuando está grabando sus exitosas películas. Pero comencemos con los bienes raíces de Will en Hawái. Y aunque debo decir que Will vendió este lugar hace un par de años, vale la pena mencionar esta propiedad en Hawái. Parece que la familia tiene algo por Hawái teniendo en cuenta de que esta fue la segunda casa que compraron y vendieron ahí. La anterior se vendió en 2011 por 20 millones de dólares a un empresario ruso. La que fuera su segunda propiedad en Hawái está ubicada en Secret Beach, en la costa norte de Hawái, y Will la compraría por 10 millones de dólares, pero la revendieron por 12 millones. La casa está en siete acres de tierra y tiene dos entradas cerradas separadas. Este lugar en realidad está formada por cuatro espacios diferentes en lugar de solo uno. Hay una casa principal, obviamente, que tiene tres recámaras y tres y medio baños. Techos tipo bóveda y dos chimeneas. Era un concepto bastante abierto y en todas las puertas y ventanas se puede disfrutar de una vista perfecta del agua. También había una casa de huéspedes con dos recámaras y dos baños. Una casa un poco más pequeña con una recámara y un baño y la cuarta parte de esta mansión era un estudio. Otras características o amenidades de esta multimillonaria mansión en Hawái incluyen por supuesto una piscina, un spa, una cancha de tenis y acceso privado a la playa. Aunque los Smith no se quedaron con esta casa por mucho tiempo, estoy segura de que no es muy difícil pasarla bien en un lugar como este. Tan solo ir a Hawái es como el sueño, ¿no? Las playas, la naturaleza, la buena vibra, no hay forma que no la pases bien. Antes de hablar de la mansión principal de Will en Los Ángeles, hablemos de la casa rodante o trailer de Will. A pesar de que no estaba del todo segura de meter este trailer en el video, me di cuenta de que está demasiado increíble como para no mencionarlo. Will apodó este remolque, casa rodante, trailer o como le quieran llamar, The Heat, que se puede traducir a El Calor. No sé qué decirles, así le puso él. El remolque cool, diferente y único de Will Smith es de dos pisos y tiene alrededor de 111 metros cuadrados. Porque obviamente el hombre necesita estar cómodo cuando protagoniza películas exitosas. Apuesto a que después de esos largos días en el set, él regresa a descansar al trailer más cool que hay. No creo que el más cool del mundo, pero sí el más cool en donde sea que él se encuentre. Y por el precio que pagó, más vale que así sea, porque por 2.5 millones de dólares, puedes tener una pequeña casa o un departamento bastante elegante. Si se preguntan qué es lo que pueden encontrar adentro, aquí estoy yo para decírselos y mostrarles. El remolque tiene 14 pantallas de televisión porque, ¿por qué no? Gastó 30 mil dólares en los acabados de piel y más de 100 mil dólares en tecnología. Y miren que la tecnología de este remolque es bastante sorprendente porque con solo tocar un botón se convierte en un lugar dos veces más grande y dos veces más cool. Toda una mansión sobre ruedas. Por supuesto, dentro hay una lujosa sala de maquillaje, un vestidor, ¡ah! y una sala de cine para 30 personas. The Heat también tiene una cocina completamente equipada y una sala de estar separada con puertas corredizas sumamente increíbles y un poco futuristas. Solo el baño costó alrededor de 25 mil dólares y es del tamaño del ancho del autobús. El segundo piso del vehículo puede volverse un metro más alto al elevar el techo y ahí podemos encontrar el cine en casa con una pantalla de 100 pulgadas. Ese mismo lugar es el que Will usa como sala de juntas. ¿Pueden creer que tiene una sala de juntas en su remolque? Esto es básicamente un transformer. Y para que tengan una idea del tamaño es como condensar 5 trailers o remolques grandes en uno solo. Esta casa rodante podría ser mi casa de ensueño. Tiene todo lo necesario y la puedes llevar a todas partes. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, ahora sí es el momento de ver la atracción principal. La casa familiar. La megamansión de los Smith en Calabazas, California. Calabazas, como probablemente ya saben, es un barrio lleno de celebridades por lo que es el lugar perfecto para que esta estrella de cine viva. Hay mucha privacidad pero sigue estando lo suficientemente cerca de Hollywood. La mansión de Will vale 42 millones de dólares pero eso no me sorprende. No esperaría menos de él. Esta es la casa principal y Will y su esposa Jada viven la mayor parte del tiempo aquí. Y a pesar de que no todos sus hijos viven ahí, hay espacio más que suficiente para todos. Esta mansión multimillonaria es de 2,322 metros cuadrados y se encuentra en 150 acres de tierra. Tiene 9 impresionantes habitaciones. Estoy segura de que tiene la misma cantidad de baños y en el garage puedes meter hasta 8 autos. Hay un montón de características, amenidades y habitaciones únicas en la casa de Will y veremos qué es lo que la hace tan épica. En primer lugar, la casa de Will es tan grande que tiene su propio código postal. Y al ver la propiedad desde arriba entenderán por qué. Se parece más a un resort que a una casa. Para un espacio tan masivo, la casa de la familia Smith es bastante íntima y hogareña. Principalmente porque ese era el ambiente que Will quería crear en primer lugar. Para que eso sucediera, Will y Jada hicieron todo a la medida. Todo. Tenían carpinteros, albañiles, lo que fuera con tal de que se llevara a cabo su sueño. Y el arquitecto Steven Samuelson asumió el proyecto de diseñar el lugar. La construcción comenzó en 2003 y no terminó hasta finales de 2010. Will dijo sobre su casa, Todo debía hacerse a mano, queríamos sentir el amor y el trabajo que entraban en cada parte de este lugar. El ambiente de la casa de Will es de adobe, por lo que tiene un aspecto rústico. El interior es terroso y está inspirado en la cultura africana. También hay un montón de detalles artesanales como la puerta de entrada que fue rescatada de un puerte en el norte de la India. Una de las salas de estar de la mansión ofrece una vista increíble de las colinas y un concepto abierto. Parece que también hay cosas traídas de todas partes del mundo, las cuales adaptaron para el ambiente de la casa. Al mirar el comedor de Will se puede ver el tema del color, el cual es mucho naranja y detalles en madera. Por supuesto, los muebles aquí, como la mesa, también están hechos a mano y la cocina es simplemente hermosa y se adapta perfectamente al resto de la casa. Todas las habitaciones de la casa de la familia Smith son preciosas, pero por supuesto la suite principal es la más impresionante. La habitación de Will y Jada es realmente espaciosa y tienen un hermoso baño, balcón y vestidor. Algunas habitaciones más elegantes en la mansión de Will incluyen un cine de temática marroquí, un estudio de grabación donde su hija Willow ha grabado algunas canciones, una sala de meditación en donde Jada hace yoga y una sala de billar. Al salir, por supuesto, hay una piscina y mucho espacio para disfrutar de diferentes deportes, ya que tienen una cancha de baloncesto, una cancha de voleibol y una cancha de tenis. También hay un gran trampolín y me pregunto si Will lo usará. Una cosa que atrajo a los Smith a la propiedad cuando la compraron fue el lago artificial con hermosas vistas. Will lo mantuvo durante el rediseño, por lo que aparte de la piscina hay un pequeño lago, el cual por cierto llamó Her Lake en honor a Jada. Pero la familia tiene 150 acres de tierra de sobra. El gacivo que se encuentra junto al lago es en realidad el lugar favorito de Will en la casa porque va ahí a pensar y ha declarado, las respuestas vienen a mí ahí afuera. Si eso no es suficiente espacio para relajarse, la sala de meditación también ofrece vistas al cielo para que siempre puedan recostarse y mirar las estrellas. Con suerte podrán verlas mejor en las colinas que en el centro de la ciudad. Ahora sí, hemos visto la mansión personalizada de 42 millones de dólares que Will y su familia llaman hogar, así como la loca casa rodante que usa como trailer en películas y que para cualquier mortal podría funcionar como un hogar e incluso un lugar que vendieron recientemente en Hawái. A pesar de que su propiedad de calabazas es más que suficiente, se dice que Will y Jada poseen más bienes raíces. Aparentemente poseen una casa de 5 dormitorios y 6 baños en Hidden Hills, donde sabemos que básicamente todas las Kardashian-Jenner viven, pero aparentemente desde 2017 su hijo Jaden vive en esa casa. Tal vez es por eso que él y Kylie eran tan cercanos porque pues eran vecinos. Además de eso, Will supuestamente posee otra casa en el área de Woodland Hills en Los Ángeles, una mansión en Pensilvania con más de 3 acres de tierra y un lugar en Park City, Utah. Sí, él y Jada tienen bastante, más de lo que tal vez necesitan, pero eso es un tema completamente diferente y no nos vamos a meter en esas cosas. Así es que mejor díganme en la parte de los comentarios qué opinan ustedes de la mansión familiar de Will Smith. ¿Les gusta o creen que es demasiado? Yo creo que es demasiado grande, pero amo la manera en la que está decorada. Los muebles, los colores, todo se me hace de película. Y ahora tengo sentimientos encontrados porque amé la de Khloe Kardashian, pero esta ahora está en el lugar número uno de mis mansiones favoritas. Además, amo que a pesar de que es prácticamente un resort o un hotel, se sigue sintiendo como un hogar. Eso no es tan fácil de conseguir, amigos. Pero en fin, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video. Espero que les haya gustado. Si es así, háganmelo saber con sus likes, compartan el video, suscríbanse al canal, prendan la campanita de notificaciones y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Por cierto, subí un par de videos a mi canal personal y en la cajita de la descripción les voy a dejar un link para que vayan a ver lo que he estado haciendo por allá y me den su opinión. Ok, les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos en otro video. Bye!